Y este fin de semana, la S. Moreno y Clavijo inaugurará su sede en el municipio de Tame, allí a la presencia del gobernador de Arauca con el fin de darle cumplimiento a una promesa hecha en campana. Con la presencia del gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, este sábado se inaugurará la nueva sede administrativa de la S. Moreno y Clavijo en el municipio de Tame. Recordemos que esta sede fue trasladada del municipio de Arauca a esta localidad por ordenanza de la Asamblea Departamental. Durante años, los usuarios de esta entidad exigieron la presencia de su sede administrativa en un municipio donde la red tuviera incidencia como Tame. Este traslado beneficiará los hospitales de Fortula, Arauquita, Tame y Puerto Rondón al tener su sede principal más cercana. Esta nueva sede fue ubicada en el antiguo hospital de Tame gracias a los esfuerzos técnicos administrativos y financieros realizados entre la Gobernación de Arauca, la Unidad de Salud y la Asamblea Departamental y la S. Moreno y Clavijo. Del mismo modo, destacó que entre los principales beneficios se encuentran la mejora en la atención para los pacientes al existir mayor control sobre los procesos en los hospitales, dinamizar la economía local generando empleos en la zona, mejorar la entrega de medicamentos con el traslado de la bodega y la farmacia principal, facilita la interacción en la red hospitalaria, posibilitando más cercanía de la alta dirección y un mayor control de los hospitales. Ahora se cuenta con una sede propia y más cerca de su hospital principal. Este es un paso histórico para un ente territorial descentralizado como lo es la S. Moreno y Clavijo, que ha contado con el respaldo de la Gobernación de Arauca en una decisión trascendental para su futuro.